Hola Harper ¿Qué ocurre? Creo que necesitas un buen y anticuado consejo paterno Estaría bien ¿Llamo a tu padre? ¿Cuál es el problema? Alex ahora sale con Steve y sin mi Me he vuelto la tercera rueda Tercera rueda Escucha, tal vez puedas sentirte mejor si lo piensas así Una mesa no se sostiene sin una tercera rueda Las mesas no tienen ruedas Oye, si no fueras tan crítica Tal vez la persona izquierda va a estar contigo más Es verdad Soy muy crítica Provoqué que Alex se alejara No, 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 yo no hablaba de eso Yo fui a una tercera rueda una vez Estaban John Bender y Ponyboy Y estuvo bien ¿En serio? La verdad, claro No conseguía ir con ellos a todas las fiestas Y a veces hasta pensé que me usaban solo porque mi hermana era muy linda No puedo engañarte, fue terrible Fue nada peor que ser la tercera rueda Y la peor parte es que Jamás lo superas La cicatriz de por vida Gracias No hay de que Harper Harper ¿Lista para ayudarnos con el trabajo? Yo sé y lo lamento No los voy a ayudar más Estoy muy triste para hacer algo creativo productivo Y ahora sabes cómo me he sentido toda mi vida Sé que todo estará bien No estaba a la altura Me veo un chico llamado Ponyboy 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 Ponyboy